El rico barquillo de canela, que lo traigo para las niñas guapas, para las niñas buenas, y para los chiquillos, dulce como la arniva, dale sin miedo a la ruleta que siempre toca el numerillo, a María, a Pilar, a Rafaelillo y a Marolillo, ¡qué rico traigo ya a mi barquillo, nena! ¡Al rico barquillo de canela! Venga chiquillos, acércate a la ruleta de la fortuna, porque la suelta y la tienes de cara, para los chiquillos de canela, que eran para mí, y a los mañones, de esta heredad y esperanza, traigo en mi canto, olvídate de la pena, disfrata de fantasía, sueña y ser feliz. Sí, pero volando hoy, por las bellas y viejas calles de mí, yo freco mi mercancía, camino de noche y de día, para poderte complacer, Un mundo de fantasía, la rubreza de la vida, gana o pierde, atrévete Atrévete, atrévete, atrévete P滅ela, pide, atrévete, atrévete Porque ya llegó Febrero y estamos en calculation Vive presente sin su fija, cantando siempre a la vida, nos olvides de esto Pide tu arma grande pobre payaso, baldillero que mata P滅ela, pide la vida compadero, porque ya llegó Febrero y de su alma dale equipo de payaso barquillero que mata al rico barquillo de canela que lo traigo para las niñas guapas para las niñas buenas y para los chiquillos dulce como la armida dale sin miedo la ruleta que siempre toca el numerillo pa' María, pa' Viral, pa' Raspalillo y pa' Manolillo que rico traigo yo a mis barquillos, nena al rico barquillo de canela premio de comparsa de la Fuen Santa bueno, sí, el director era el director de Farol Lanz de Emil Rivera y luego de todos los componentes fueron un poco repartidos en vivo Andalucía, viva definitivamente, y ahora dirige ya a panameños esta comparsa Pepe Martínez no más pero desgace la monta« ¡Gracias por ver el video! 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 sé que Dios tendrá un sitio privilegiado para ella. Mi hermano Miguel, mayor que yo, también muchador y trabajador, llevando adelante una gran familia de cuatro hijos, y también guitarrista, moviéndose en el mundo de los flamencos, en fin, un poco de estos 62 años que llevo en sí. Mis comienzos musicales empiezan con 5, 6, 7 años, viendo y escuchando una guitarra siempre en mi casa. Pues recuerdo abrir el estuche de la guitarra de mi padre, cuando la dejaba encima de la cama, después de haber llegado de madrugada, y yo muy sigilosamente abría el estuche y retiraba una galleta de encima, y eso va a venir y si fred no se me olvidará en la vida. En la cuerda de la guitarra de arriba, empecé a tocar una melodía, no sé por qué, quito levanta, sin sacar la guitarra del estuche, porque hacía mucho más duro que yo. Mi madre, en escucharla, salía y me decía, chiquillo, deja eso, que como se me advierte mi padre, verá luego. Después mi hermano Miguel compró una guitarra de segunda mano, a un amigo, por 600 o 700 pesetas, no recuerdo, dando 5 pesetas, 2 semanales. La guitarra tendría que ser de madera de olivo, porque recuerdo que pesaba o pintaba. Recuerdo que la guitarra era de Martín Aruca. Con esa guitarra aprendí a tocar siempre de oído. En uno de los viajes de mi padre al extranjero, me traen un pequeño transistor en el transistor. En él, allá por el año 67-68, escucho por primera vez el divino son del carnaval. Escuchando la voz de Andalucía, emisor al lado, que estaba en la calle Bonpator, ya Salvador Carrasco, locutor y director, le transmitía el concurso del del Falla. Y empiezo escuchando a los escocios, bebés, maliquillas de la corredera, sultana, la falica y su apache, piconero. Y he de reconocer que aquel son me llegaba de forma especial. Por el año 74 y 75, trabajando en la cultura, coincido en un trabajo con mi amigo, Antonio Sánchez Chinso, y me comenta que él cantaba en una chichueta, y al momento le digo que yo tocaba la guitarra. Pues necesitamos una guitarra, me comenta él. El mismo problema de siempre, pienso yo. Y me dice, a la 8 ensayamos la huerta chiquita, en una casa junto al Carlin. Si quieres, te llega. Yo encantado, y loco por que llegara a la 8. A esa hora estaba el tío ahí con un reloj. Al redar era una casita con dos habitaciones, en una ensayaba la chichueta, y separada por un fino caliente, otra habitación donde había 20 o 30 perros. Dos rejadas o tres. Cuando empezaba la chichueta juntada y los perros ladra, no se sabía que ladraba más, si la chichueta o los perros. En fin, en el descanso del cándalo de Chirigota y perros, el chichueta le comenta a todos. Traigo un guitarra para que lo pruebe. Yo esperaba en la puerta con el pelo por la espalda. Y me mira y me dice, ¿a ti no te gusta esto? Bueno, ahora coge la guitarra. Y creo que di la talla porque todavía estoy aquí. En ese momento, verdaderamente empieza mi vida dedicada a este bendito veneno, que se llama Carnaval. Estando en esta mi primera chichueta, los pregoneros, con amigos como Luis Molero, Ingrid, Martín, Alareña, Pablo Chinche, todo un electo, me diga Carnavalero, me voy a la mini. Y estando en la mini me caso, y en el matrimonio nace una rosa, mi hija, María Pilar. Lo que más quiero es la misma. Y esa rosa me ha dado una flor divina, mi nieta y mi hijo. Donde se cumple el dicho de que se te caiga la abuela mirándola. Y ahora hay que ir a casa en el inciso de subir aquí. Por favor, por ahí se puede. Y que te voy a dar una gran charla aquí. Buenísimo. 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 en el año 76 voy a Cádiz con los fregoneros, los siete malditos. Como yo digo, comisario por la caja, seca con el gombo, un servidor por la guitarra y en la fila de alante, Luis Molero, Villareto, Chinche y Marti. Fue mi primera experiencia en el fallo, inolvidable. Mi primer grupo carnaval por los brazos forman con gente nueva, gente como mi primo Rafael Rodríguez Raigón, con Carmela Palabra, Fernando Córdoba, Pepe Camacho, entre otros. Y no se me puede olvidar un recuerdo de este día para los que no estamos. Mi primo Rafael, Carmela por supuesto, Pepe Camacho, Bartón, Aniano, Plata, Gustorio, Miquelón, sé que donde estéis estaréis disfrutando de que yo esté hoy aquí. Y estáis en mi corazón y en el de toda la familia del carnaval. Tampoco puedo pasar por alto mi pertenencia paralela a uno de los mejores grupos de Córdoba, los del sur, donde estuve bastantes años recorriendo casi todo el país y donde me maduré y me sentí artista. Un abrazo, compañero. En el 81 llegó mi primera comparsa a Cádiz, Dami del carnaval, donde nos sorprende en pleno concurso el fatídico intento de golpe de Estado. En el 82 volví a Cádiz con mi segunda comparsa, Títere. En ese tiempo ya estaba luchando sin Córdoba por conseguir nuestro carnaval. Formo parte de la primera comisión, un pacote, un burro, bolsa, etc. Una serie de datos que hizo posible que el carnaval por la vez de nuevo, al cabo de muchos años, viera la luz. En el 83, mi primer concurso en Córdoba y con un grupo de amigos como Paquito Luque, Cheira, Hago, Sabroso, Carnaval. Y de aquí un abrazo también para Paquito Luque, que sepa que estamos con él y adelante. Paco, a la primera y a la segunda. Gracias. 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 ¿Qué me diste, Córdoba mía, que me embrujaste? ¿Qué me diste, carnaval de mi entran, la cazón de un volcá, en tu algarabía me enredaste? Gracias. Quedando preso, emborrachándome de tus copillas, tus compás y tus disfraces. Días de un sueño, cabalgadas de mil colores, derrochando pocas, cantándolas en el pueblo. Notas de colores rebotean por las cornizas de un carnaval bello. Me atrapaste en esta tela de araña con un brujo y tu cantar, y deambulando por las calles, vi nacer, a fuerza de su voz, un carnaval. Gracias. 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 Gracias.